Si en esta vida Lo que más cuenta Es sonreír Y cuántas más veces mejor Si en esta vida Lo que más renta Es ser feliz Aunque no tengas un camión ¿Por qué poner puertas al viento Y al corazón? ¿Por qué voy a seguir fingiendo Renuncio a la posibilidad De ser el mejor Renuncio a soportarlo todo Por obligación Renuncio a estar aquí para ganar Y a contener las ganas de llorar Renuncio a ponerme el cifra De persona normal Me dijeron que corriera Pero yo seguí cantando ¿Para qué ser un caballo Si yo quiero ser un asco? Me retaron frente a frente Pero yo les di la mano Solo somos sensaciones Derivadas de un orgasmo Si en esta vida Pierdes la calma Culpando al karma En vez de cambiar de canción Si en esta vida Te parte el alma Decir que sí Cuando quieres decir que no ¿Por qué poner puertas al viento Y al corazón? ¿Por qué voy a seguir mintiendo? Renuncio a la posibilidad De ser el mejor Renuncio a soportarlo todo Por obligación Renuncio a estar aquí para ganar Y a contener las ganas de llorar Renuncio a ponerme el cifra Y renuncio a la gilipolle De tener que sentirme culpable De sentirme bien Renuncio a pisar al de al lado Sin tener por qué Renuncio a competir para triunfar Prefiero compartir para avanzar Renuncio a perder más que nunca Mi autenticidad Mi autenticidad Mi autenticidad Mi autenticidad Da Muy bonita Muy bonita esta